Noticias impactantes, pero ¿qué fue lo que sucedió? En la siguiente nota le presentamos la crónica sobre lo ocurrido en Nahualá, Sololá. Este viernes nuevamente se reportan disturbios en Sololá. Según los reportes, pobladores de Nahualá atacaron a tiros a un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil cuando intentaba ingresar a la zona de conflicto entre Nahualá y Santa Catarina y Xtahuacán. Asimismo, trasciende que hay varios agentes heridos e incluso posibles fallecidos. Según información que circula en redes sociales a través de videos y fotografías en las que se puede observar la tensión que se vive en el lugar. Disparos por todos lados, incertidumbre y angustia en el sector. ¡Vágenos mi cambre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Los hechos ocurridos en Nahualá se confirma entonces un elemento de la Policía Nacional Civil que ha fallecido tras ser atacado a balazos por los pobladores, según informó la PNC en un parte policial. El elemento pertenece a las Fuerzas Especiales Policiales FEP, originario del municipio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, identificado con el apellido Canagüí Tista. El inspector falleció a su ingreso al centro asistencial a las 10 horas con 57 minutos de este viernes, según el informe médico. Bomberos municipales departamentales, por su parte, informaron del traslado de tres elementos de la entidad policial con heridas de arma de fuego. Según el informe de estos cuerpos de socorro, otro agente fue trasladado al Seguro Social de Quetzaltenango. En total, fueron tres agentes heridos trasladados por dicho cuerpo bomberil. Estado de sitio, tanto en Nahualá como en Santa Catarina y Ixtahuacán, está vigente un estado de sitio debido a los enfrentamientos que se han incrementado en los últimos meses. La medida se tomó después de la masacre que se registró en diciembre de 2021, en la que grupos armados asesinaron a varios comunitarios de Santa Catarina y Ixtahuacán y a un agente de la Policía Nacional Civil. ¡Vámonos!